¡Hola! Bienvenidos una vez más a este videoblog de Chango Loro. Bueno, pues una vez más venimos con una nueva reacción a una canción de cara a Eurovisión 2021. Esta vez nos vamos a las antípodas europeas, puesto que vamos a viajar hasta Australia para conocer con qué canción, Montaigne, nos quiere sorprender este año. Este artista que por cierto ganó la preselección de 2020 para Eurovisión, el australo de Saiz, con la canción Don't Break Me, y que esta vez, bueno, viene con algo que parece ser bastante diferente visualmente y musicalmente también, que se llama Technicolor. Vamos a reaccionar a la primera escucha justo después de la intro. ¡Chango! 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 No sé qué decir, me ha sorprendido. No sé si es bueno o malo, es bueno por si te sorprendo la canción, pero ¿por dónde empezar? A ver, la veo igual de caótica a esta señora que en su preselección en su momento y en su canción de Don't break me precisamente, aunque esta es mucho más loca, más moderna, lleva elementos un poco retro por esos golpes electrónicos como también la voz de ella que modula de arriba abajo como le da la gana. Dicho esto y hablando de la voz, por cierto, no me gusta nada su voz, no me gustó el año pasado, no me gusta tampoco como canta ella de normal, aprecio el esfuerzo que hace con los golitos de subir y bajar el tono muy bien me parece, pero su voz normal de cantante sin hacer nada a la descripción no me gusta, me parece bastante desagradable. Dicho esto, la canción es verdad que es diferente, es bastante innovadora, vamos a decirlo así, caótica si tendríamos que decirlo de alguna manera sería con ese adjetivo, desde luego. Y la verdad es que es algo nuevo y novedoso, y por qué no, algo así, desde luego, si alguien lo tenía que llevar, era Australia, que es el país con una música mucho más cercana a lo que se hace en Estados Unidos, y se nota mucho, y desde luego era este país el que nos podría traer algo así a Revisión. Arte ha cambiado radicalmente también su imagen total de cara a la edición de este año 2021, vamos a ver ahora con nuestro nuevo estilo cómo lo encajan y cómo lo venden en actuación en directo, pero ya sabemos que los australianos se las defienden muy bien, sus propias propuestas con cámara, con luces, lo tienen todo bastante bien pensado y saben cómo venderlo bien en televisión, así que en ese sentido me tengo un problema y no tengo ningún temor de cómo lo puedan hacer en el escenario. Pero la verdad es que, bueno, valoro el esfuerzo de innovación que han hecho, la sopa que han querido hacer, el puré que han hecho, pues han sido un poquito con tropezones, hacemos una analogía así culinaria, pero bueno, está bien el esfuerzo y personalmente ha mejorado con respecto al año pasado, porque desde luego Seven Free era horrorosa, y en ese sentido, pues bueno, ha mejorado. Y bueno, esta es mi opinión al respecto de la canción Tendicolor de Australia. Vosotros ya sabéis que tenéis todo el espacio del mundo aquí abajo para opinar al respecto de ella, sus cambios de look, sus cambios de voce, la canción en sí, como lo veis, que podría ser defendido esto en televisión, en directo. Y ya sabéis, aquí abajo podéis escribir todo lo que queráis. Y nada más, nosotros nos vemos muy pronto porque este fin de semana tenemos un súper sábado con un magallón de países que van a sacar canciones, candidatas para Eurovision 2021, así que nos vemos muy pronto. Y eso sí, mientras tanto, como siempre, sed buenas, eh. Bye bye. Y nada más, nosotros nos vemos muy pronto en nuevas reacciones porque... Sí, vamos a ver qué tal, porque es verdad que el arlequín del año pasado no me gustaba tampoco nada, pero bueno, al menos podría un poco encajar a la canción del año pasado, vamos a ver ahora... ¿Y ahora qué ponemos? ¡Dibujos animados!